Hola Alfonso, y en esta ocasión también vengo en representación del profesor Luis Córdoba, que también hace clases de Historia y Geografía en el mismo nivel. Hoy llevo a ustedes con la posibilidad, pero también con la intención de poder entregarles, a través de este pequeño video y esta pequeña clase, conocimientos que van a poder ayudarles a desarrollar de la mejor manera las guías que ustedes ya están realizando y que se encuentran en nuestra página web. Recuerden que es indispensable que constantemente estén viendo las redes sociales, que constantemente también estén viendo la página web, porque de manera progresiva se han subido diferentes materiales que a ustedes les va a poder ayudar. Antes de continuar con esto, quisiera dirigirme a ustedes para poder tomar un poco de conciencia frente a lo que nuestro país hoy día está viviendo y lo que está pasando también a nivel mundial. Una pandemia que no se veía hace muchos, muchos años, y menos en Chile. Hoy día el coronavirus ha detectado y ha podido evidenciar la fragilidad que tenemos como Estado-Nación, que tenemos como país, pero también nos ha fortalecido y nos ha permitido salir adelante desde espacios que no conocíamos. El autocuidado es necesario para poder destruir y dejar que este virus siga avanzando. El quedarse en casa, el poder tomar los cuidados de utilizar mascarillas, de utilizar ciertos guantes, de poder lavarse las manos constantemente, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. El poder quedarse en casa y solamente salir siempre y cuando sea necesario. Deben entender, chicos queridos, que este trabajo de poder destruir este virus que hoy día está afectando nuestras vidas depende no solamente de las personas que hoy día están a la cabeza, sino también de ustedes y de mí. El principal factor que destruye al virus es el autocuidado. Y es ahí donde usted tiene que comenzar a trabajar en conjunto a su familia. Hoy día, de todo corazón, desde el Departamento de Historia, pero también de toda la comunidad evocativa San Alfonso de Espertina, esperamos que usted se encuentre bien, junto a un buen trabajo, junto a su familia, junto a un hogar y a un techo. Lo demás quedará ahí, lo demás pasará. Pero lo esencial es proteger a las personas que también queremos y son importantes para nosotros. Ustedes hoy día, como estudiantes de nuestra institución, son importantes. Es por eso que no deben sentirse solos o agobiados. Si tienen algún inconveniente, si tienen alguna duda, busquen la posibilidad de poder llegar a cada uno de los profesionales que están a su servicio. Porque créanme que le vamos a abrir las puertas cuando así lo deseen. Espero de todo corazón que estén muy muy bien, muchachos y chicas queridas, y que este virus no esté afectando en nada, ya sea en lo económico o también en lo familiar. Frente a los que les comentaba anteriormente, muchachos y chicas queridas, este video tiene la intención de poder entregarles un programa general de lo que nosotros, como Departamento de Historia, hemos podido ir trabajando a través de la plataforma web del colegio. Las guías, los PowerPoints y también los videos que se han utilizado para que usted pueda entender y comprender el contenido que se está viendo. El día de hoy vamos a trabajar un pequeño organigrama de la Primera Guerra Mundial, que es el principal contenido que hoy día las guías están trabajando a través de las páginas web. Usted va a encontrar en la sección de Historia alrededor de seis guías que deben ya estar trabajando. Y estas guías van desde el comienzo del siglo XX hasta la mitad del siglo XX. En este video entonces, nosotros vamos a ver este primer apartado en torno a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los principales factores? Y por último, ¿cuáles fueron las principales consecuencias? Recuerde que para poder tener un conocimiento más acabado, es necesario que usted pueda también trabajar con las guías de aprendizaje. Bien, este video solamente va a aplicar generalmente lo que con el colega, nuestro profesor, cierto, Luis Córdoba, quiere también transmitir. Bien, lo que voy a hacer en este momento es compartirles a ustedes un PowerPoint que tengo preparado junto con el profesor Luis y que vamos a ir, cierto, entendiendo a poco. Bien, van a seguir escuchando mi voz, pero en la pantalla les va a aparecer este PowerPoint. Bien, presten atención entonces porque de aquí en adelante ya comenzamos con la clase del video. Bien, denme por favor un minuto y comenzamos. Muy bien, muchachos y chicas queridas. Tal como se los había mencionado anteriormente, este video tiene el propósito de poder explicar en la generalidad qué fue la Primera Guerra Mundial dentro del siglo XX. Si ustedes se dan cuenta, en el sector extremo, cierto, derecho, en la parte inferior de la pantalla, van a encontrar el objetivo que vamos a ver hoy día. El objetivo es caracterizar la Primera Guerra Mundial generalizando sus principales hitos históricos, valorando su aporte a la construcción histórica del siglo XX. Lo que nosotros vamos a ver entonces ahora, en este momento, en términos generales, son las principales características de la Primera Guerra Mundial, ¿a través de qué? De sus hitos históricos para poder valorar sus aportes a la construcción del siglo XX. En términos generales, chicas y chicas queridas, el siglo XX es un siglo, como diría Erich Hoxman, un siglo mucho más corto que 100 años, producto de que este siglo está demarcado por hitos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, que está contextualizado en la Guerra Fría. En términos generales, ¿qué podemos decir sobre el siglo XX? Primero que todo, que existieron grandes revoluciones que llevaron a grandes transformaciones, no solamente políticas o culturales, sino también sociales y económicas. Existieron variadas guerras mundiales que llevaron a una configuración distinta en torno a lo que se creía del mundo. De la misma manera, el siglo XX se expresa como uno de los principales siglos que mantiene cambios tecnológicos y renovación de lo ya conocido. También tenemos un espacio de crisis económicas bastante amplias, pero sobre todo uno que va a afectar en la primera mitad de este siglo a gran parte de la sociedad mundial. Y por último también, el siglo XX, en términos generales, será productor de grandes estallidos culturales. Ya vamos a ver, ¿cierto?, estos movimientos que se dan entre el periodo de las guerras, como también, por ejemplo, estallidos culturales como fue el movimiento de liberación hippie expresado en Estados Unidos. Vamos entonces a lo nuestro. Para poder entender la Primera Guerra Mundial, en términos generales, vamos a hacer algunas aproximaciones. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, porque previo a este periodo no existió otro conflicto tan grande y a escala mundial como fue este, la Primera Guerra Mundial se expresó o tuvo lugar entre 1914 a 1918. Los principales aspectos que están dentro de la Primera Guerra Mundial van a ser el imperialismo, el colonialismo y la guerra localizada. Ya vamos a entrar enseguida en estas temáticas. Sin embargo, en el siglo XX no solamente existió la Primera Guerra Mundial, sino también existió una Segunda Guerra Mundial, la cual se dio entre 1939 a 1945 y estuvo demarcada y evidenciada por regímenes totalitarios o totalitaristas. Algunos de ustedes quizás ya los pueden conocer y a través también de las guías las hemos ido trabajando, que es el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el estalinismo en lo que será la Unión Soviética. Otro hito importante dentro de las aproximaciones generales del siglo XX va a ser la Guerra Fría, que va a tener su nombre porque la guerra no va a ser un conflicto armado directo, sino por el contrario, este va a apelar a una guerra ideológica. En términos generales se puede decir que la Guerra Fría sucedió entre 1947 a 1991 y estuvo demarcada y tuvo características de polarización del mundo. Esto quiere decir que el mundo se divide en dos polos entre sus principales actores, por una parte Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética. Si usted se da cuenta entonces, las aproximaciones generales están ordenadas en factor de años, desde lo que pasó primero hasta lo que fue sucediendo después. El siglo XX entonces se enmarca, según la historiografía tradicional, desde 1914 a 1991, comenzando con este conflicto de la Primera Guerra Mundial y terminando con la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron los principales hitos de la Primera Guerra Mundial? Primero que todo, el concepto de colonialismo-imperialismo que van a encontrar dentro de la Primera y la Segunda Guía. En términos generales, el colonialismo se va a entender como esta apropiación de tierras extranjeras por parte de un imperio que intenta tomar este territorio producto de su riqueza humana, pero también su riqueza natural. es una gran potencia que invade, ocupa, se instaura en otro lugar que no es su territorio soberano y genera una representación de su país en este lugar nuevo. Bien, tenemos un ejemplo claro, dentro de la historia chilena en donde Chile pasa a ser una colonia de España. España es un país, va a ser la gran potencia, y la colonia, en este caso, va a ser Chile. Lo mismo sucede con la Primera Guerra Mundial en torno, ¿cierto?, a el colonialismo que se fue desarrollando. El colonialismo que vamos a ver dentro de la Primera Guerra Mundial va a ser principalmente europeo. grandes países o grandes potencias mundiales que van a ir a otros extremos del mundo y van a ocupar territorios que son de otras personas, de otros estados, pero lo van a ocupar para poder, ¿cierto?, solventar sus propios países. Por otro lado, tenemos el imperialismo, el cual va a ser una doctrina política, militar, estatal, que apela a la expansión del Estado para poder generar riquezas y sostenimiento. En términos simples, ¿qué quiere decir esto? El imperialismo busca extender el territorio de un país para que este cada vez vaya siendo más fuerte y vaya siendo mucho más próspero. Más próspero. A través de la economía, a través de el factor humano y a través de la geopolítica. Otro de los principales hitos dentro de la Primera Guerra Mundial van a ser las alianzas que se van a generar dentro de dicha guerra. El mundo, o específicamente Europa, también se va a polarizar en dos grandes bandos que van a luchar entre sí para poder conseguir el poderío a nivel mundial. ¿Cuál es, cuál es, perdón, otro de los grandes hitos? Francisco Fernando y específicamente la guerra relámpago. Francisco Fernando, tal como lo hemos mencionado en las guías, va a ser un factor detonante, pero no el único, para que la Primera Guerra Mundial comience. Bien, Francisco Fernando, como archiduque, cierto, del imperio austro-húngaro, va a ser asesinado y esto va a provocar una serie de situaciones en cadenas que van a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Otro hito importante va a ser el primer periodo de dicha guerra, que es la Guerra Relámpago. Esta idea de que la mejor manera de llevar la guerra va a ser a través de movimientos rápidos y ocupaciones. Debemos recordar que el primer país o el primer gran imperio que genera la detonación de la Primera Guerra Mundial va a ser el imperio alemán cuando comienza a ocupar territorio de vecinos para poder dominar parte de Europa. La Guerra Relámpago entonces se va a llamar así porque va a ser una estrategia de avanzada militar bastante rápida para poder tomar gran parte del territorio enemigo. Tenemos luego de esta guerra la guerra de posiciones. Lamentablemente para el imperio alemán y también para sus aliados va a suceder que la guerra de relámpago no fue tan fructífera como se creía y van a tener que buscar nuevas estrategias para que el avance de la guerra se vaya determinando. La guerra de posiciones también se va a llamar guerra de trincheras puesto que los soldados a diferencia de este avance en la guerra de relámpago lo que van a buscar va a ser mantener una posición específica frente a su enemigo es una guerra extensa es una guerra larga y por tanto es una guerra que va a generar cansancio y baja de moralidad dentro de las tropas los soldados van a estar cansados los soldados van a estar fatigados y muchos soldados también emocional y psicológicamente van a estar muy estresados esto lo va a provocar por sobre todo la guerra de posiciones ¿bien? porque recuerden que antes de la primera guerra mundial como lo dijimos anteriormente no existió otro conflicto a tan alta escala que provocara esta situación a nivel mundial uno de los últimos hitos importantes que vamos a ver dentro de la guerra mundial la primera guerra mundial es el tratado de Versalles que es en definitiva el espacio en donde esta guerra claudica que entre otras cosas 52 países toman la decisión de poder frenar cierto esta guerra producto del cansancio la baja moral y también los costos humanos y económicos que tiene la guerra frente a los países que participan dentro de lo que hay que destacar en el tratado de Versalles es que el tratado de Versalles dispone como gran culpable de la primera guerra mundial al imperio alemán y este dato no es menor porque va a ser también uno de los antecedentes de la segunda guerra mundial producto de la baja moral que queda en Alemania en la pantalla están observando los bancos que aparecieron dentro de la primera guerra mundial específicamente en Europa por un lado la triple entente y por otro lado la triple alianza o también llamada potencias centrales podemos ver que hacia 1904 la triple entente estaba conformada por Francia Inglaterra y Rusia y luego más adelante y tal como lo van a poder ver en la guía número 2 se suma Italia Estados Unidos y Japón por otro lado por supuesto se encuentra la triple alianza en donde vamos a encontrar al imperio alemán el imperio austrohúngaro el imperio otomano y el imperio o reino de Bulgaria y tenemos a dos grandes representantes de esta triple alianza por un lado Otto von Bismarck y por otro lado Guillermo I en términos generales se puede mencionar que si bien la primera guerra mundial tiene el título de mundial hay que recordar que por sobre todas las cosas la primera guerra mundial se llevó a cabo en territorio europeo sin embargo como lo postula la ONU desde 1950 para que una guerra sea mundial tienen que haber al menos cinco grandes potencias mundiales participando más allá si esta guerra es localizada territorialmente como lo es la primera guerra mundial en Europa o si se extiende a lo largo de todo el mundo vamos a ver entonces las principales consecuencias de la primera guerra mundial son variadas a razón de que esta tuvo una escala a nivel planetario por un lado están las tecnologías bien cuando la primera guerra mundial comienza existe un auge de lo que va a significar la última gran revolución industrial bien y dentro de la tecnología lo que más auge recibe es la industria armamentística es desde la primera guerra mundial en adelante donde gran parte de estos estados naciones comienzan a tomar en cuenta la industrialización de los armamentos para la guerra ¿por qué? porque entre más desarrollo tecnológico tengas tú en los armamentos más victorias puedes tener es aquí donde se crean los primeros submarinos las principales armas automáticas el alambre de púa por ejemplo para lo que va a ser las trincheras y también armas biológicas como el gas mostaza que si bien no va a ser mortal si genera un detenimiento de las tropas por otro lado tenemos la alta tasa de mortalidad recuerde nuevamente que la primera guerra mundial fue conocida como la gran guerra producto de la expansión y la calidad de guerra que existió nunca antes se había visto un conflicto armado a esta escala se estima que murieron de entre 9 millones de soldados y 7 millones de civiles en territorio europeo sin contar por supuesto cada una de las ciudades que quedaron devastadas y totalmente destruidas producto de la guerra otro de las consecuencias o principales aspectos que trajo consigo la primera guerra mundial fue el trabajo femenino poco a poco comienza una creciente presencia de la mujer en la industria sobre todo armamentística y esto se debe a que gran parte de los hombres de los países que participaron de la primera guerra mundial se encontraban en las filas de ataque por tanto para que la industria armamentística pudiera seguir adelante o pudiera incluso crecer se necesitaba que otras personas estuvieran dentro de las industrias creando armas creando superinos creando armas biológicas creando artillería y ellas en este caso las mujeres fueron las encargadas de esto este es un hito fundamental para poder entender también la intención o el reposicionamiento del mundo femenino desde el principio del siglo XX hasta nuestros días por otro lado como consecuencia pero no directa existe el surgimiento de los totalitarismos en Europa y también el mundo esto lo vamos a ver en el próximo video a más profundidad sin embargo hay que recordar que producto del tratado de Versalles que firman estos países culpando a Alemania de la primera guerra mundial gran parte de los alemanes quedan con la moral muy baja y muchos otros también disponen que no es justo para ellos el poder cargar con esa responsabilidad dentro de los movimientos políticos va a aparecer la imagen de Adolfo Hitler quien va a levantarse poco a poco como un líder del pueblo que quiere reposicionar a la Alemania que en algún momento se perdió producto de la primera guerra mundial como cultura general podemos entender que Adolf Hitler fue uno de los principales pregoneros del nazismo como pensamiento político y que esto después se va a desarrollar profundamente en la segunda guerra mundial como un totalitarismo de facto en términos económicos podemos decir que Europa al ser por supuesto el continente en donde se desarrolla la guerra lamentablemente nos muestra ciudades altamente devastadas crece también la deuda externa porque como los países cayeron en una gran crisis no solamente económica sino también humana bien y de infraestructura estos países tuvieron que pedir dinero o aceptar dinero de países extranjeros para poder volver a levantarse dentro de los países que más entregó dinero a los países europeos fue Estados Unidos sin embargo esto nuevamente lo vamos a ver bien en el segundo video las ciudades devastadas no generaron ingresos a los europeos tuvieron que pedir préstamos a otros países y esto generó que creciera la deuda externa o sea el dinero que debe un país a otro país asimismo producto de esta situación se genera una de las mayores crisis que ha existido en el siglo XX y en la historia de la humanidad que es la crisis de 1929 o también llamada el gran crack o jueves negro específicamente en la bolsa de Wall Street de Estados Unidos en donde gran parte de las divisas y también de las acciones de grandes empresas multinacionales caen a cero y se desploma la economía como la conocemos bien por último otro de las consecuencias generales que vamos a encontrar dentro de la Primera Guerra Mundial van a ser las transformaciones geopolíticas que va a sufrir Europa desde 1918-19 en adelante entre los más importantes finalizan gran parte de los imperios que hasta el momento existían en Europa por una parte el Imperio Otomano el Imperio Alemán el Austro-Húngaro y el Imperio Ruso que vamos a tomar una clase específica para poder también ver qué fue lo que sucedió con el Imperio Ruso y el régimen zarista y la revolución llamada Revolución de Octubre por otro lado como caen estos grandes imperios van a nacer nuevos países como Ucrania Austria Hungría entre otros bien las personas van a ser la misma sin embargo los límites fronterizos van a ser los distintos les queremos pedir junto al profesor Luis que una vez visto este video puedan ustedes realizar la siguiente actividad en donde van a tener que analizar una fuente primaria escrita de Erich Hossbaum que es un historiador y que nosotros tomamos un pequeño extracto del libro titulado Historia del siglo XX de 1914 a 1991 van a tener que leer este párrafo que hace referencia a lo que hemos visto sobre la primera guerra mundial y van a tener que contestar esta pregunta que se encuentra acá abajo les leo la pregunta la pregunta dice a partir de lo establecido por el autor ¿qué diferencia tiene la primera guerra mundial con las guerras anteriores? y luego de eso hay otra pregunta que dice ¿cuál es la visión de los vencedores y vencidos de Erich Hossbaum? recuerden que esta pregunta tienen que contestarla con este pequeño párrafo que está aquí bien muchachos a partir entonces de lo que hemos podido ver en este pequeño powerpoint hay algunas cosas que debemos mencionar recuerden que la intención de este video es poder dar generalidades de lo que se encuentra en la guía bien este video no responde específicamente a los hitos y cada una de sus particularidades de la primera guerra mundial pero si es un orientador general en torno a lo que ustedes deberían manejar con las guías con los videos y con los powerpoint que se han subido a la plataforma de la página web del colegio bien resumiendo y ya acabando lo que nos concierne en términos generales muchos textos queridos la primera guerra mundial se va a denominar como la gran guerra porque previo a la primera guerra mundial no existe algún otro conflicto a esa escala mundial que sea igualitaria a la primera guerra que quiere decir esto antes el mundo la historia las crónicas no conocieron otro conflicto armado tan grande como fue la primera guerra mundial bien y es por eso que esta guerra se le va a conocer como la gran guerra o la primera guerra mundial si bien el conflicto fue específicamente en Europa deben recordar que para que una guerra sea mundial solamente tienen que participar cinco grandes naciones o cinco grandes potencias a nivel mundial bien si estas pelean en una isla da igual si estas pelean a través de todo el mundo da igual mientras hayan cinco o más ya es una guerra mundial los antecedentes de la guerra mundial de la primera guerra mundial principalmente es el deseo de estos países europeos y específicamente imperios de poder conquistar gran parte del mundo a eso nosotros recuerden le vamos a llamar imperialismo la idea de poder buscar nuevos territorios fuera de tu frontera para poder obtener riquezas y poder frente a tu vecino que está al lado y que está haciendo lo mismo imagínense que el imperialismo de la primera mitad del siglo XX es una carrera ¿cierto? para ver quién tiene mayor poder a nivel mundial y para eso se dirigen gran parte de los países europeos a continentes o a países subdesarrollados o de menor valor humano y económico según su perspectiva ¿bien? el país perdón el continente que mayormente se va a ver afectado por el imperialismo y específicamente el colonialismo va a ser África recuerden el imperialismo es el pensamiento de expansión ¿bien? mientras que el colonialismo es el actuar es el cómo yo llego a los otros países el colonialismo va a ser el posicionamiento de una gran potencia en un país pequeño en donde va a instaurar sus propias leyes sus propias creencias sus pensamientos y va a extraer todas las riquezas o todo lo que le pueda servir para poder crecer más este gran imperio ¿bien? eso es uno de los principales antecedentes de la primera guerra mundial ¿bien? no solamente hay un país que quiere hacer esto sino que son muchos países que ustedes ya los vieron en la diapositiva y que pueden retroceder el video para poder verlo nuevamente que se alinean que se alianzan para poder llegar antes que los otros a estos países y ser conquistados ¿bien? uno de los factores detonantes va a ser la muerte de Francisco Fernando que recuerde que era heredero al trono de Austria-Hungría él es muerto Sarajevo y esto provoca un desenlace en cadena que va a desarrollar la primera guerra mundial ¿bien? no es un antecedente es un factor determinante ¿bien? cuidado con la diferencia lean la guía número uno ahí aparece muy bien la diferencia entre antecedente y factor pero Francisco Fernando si es un factor determinante detonante sin esa acción quizás la primera guerra mundial y su principio se hubiese extendido mucho más de lo que ya hemos podido ver ¿bien? recuerden también que la primera guerra mundial tiene ¿cierto? estas grandes etapas en donde se va desarrollando por una parte la guerra relámpago que es esta idea de Alemania de poder conquistar gran parte de los países que están alrededor lo más rápido posible para poder evitar el desgaste humano el desgaste militar y también económico pero que lamentablemente no lo logra y ya tienen que ver ustedes por qué en la guía número dos ¿bien? luego de la guerra relámpago como esta no funciona los países ¿cierto? generan la estrategia de la guerra de trincheras que es esta guerra de posicionamiento yo avanzo un poco y me planto en este lugar hasta que el enemigo ya no pueda avanzar más o hasta que yo no pueda resistir es en este lugar como un dato histórico es en este lugar donde el alambre de Puba se crea ¿bien? como avanzaba gran parte de la infantería en la primera guerra mundial ¿bien? por los campos de los países que estaban en guerra estos quedaban atrapados en los alambres de Puba y para las personas que estaban con las metralletas automáticas creadas en esta época era mucho más fácil matarlos ¿bien? imagínense la crueldad de esta situación ¿bien? pero lamentablemente también para gran parte de los países y digo lamentable desde una perspectiva de guerra la guerra de trincheras tampoco es positiva porque comienza a bajar la moral de cada uno de los soldados no solamente pasaron horas ni días ni meses sino algunos pasaron años dentro de una zanja de tierra con barro con amigos que habían sido amigos y que hoy están muertos con ratas pasando hambre con enfermedades entre otras cosas sin que nadie lo auxilie y esto genera un pensamiento en contra de la guerra no solamente de los mismos soldados que estaban participando sino también de las familias que ya querían frenar la guerra nadie pensaba que el costo y cuidado con estos tiquillos que es muy importante nadie pensaba que el costo de la primera guerra mundial iba a ser tan grande como lo fue ¿por qué nadie lo pensaba? porque nunca nadie había vivido una guerra a esa escala como consecuencia y como ya lo hemos visto se genera cierto un derrumbe económico no solamente en Europa sino también a nivel internacional hay una alta tasa de mortalidad entre 7 a 9 millones de personas entre soldados y entre civiles se genera cierto la apertura de el trabajo femenino a la industria militar y también se generan grandes cambios geopolíticos en el mundo y específicamente en Europa o sea desaparecen algunos países algunos imperios y nacen otros países bien otra de las consecuencias importantes que también va a ser uno de los mayores antecedentes de la segunda guerra mundial después del periodo entreguerra va a ser el nacimiento de este odio que existe por parte de la nación alemana de ese entonces por este posicionamiento de su país bien esto va a ser un núcleo o va a ser el espacio en donde va a germinar muchos queridos la idea de los totalitarismos bien que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante bien sin más que decir espero que pueda haber servido este video chicos y chicas a su formación a poder entender un poco más sobre el contenido que estamos viendo junto con el profesor Luis Córdoba desde ya les ofrezco y también en nombre del profesor la mayor ayuda ustedes tienen nuestros correos electrónicos existe un whatsapp institucional de nuestro colegio y también a través de la página web pueden encontrar todas las ideas que estamos utilizando recuerde que si necesita ayuda puede dirigirse a través de cualquiera de estos medios y nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarnos desde ya les agradezco a todos ustedes por tener la intención de poder ver este video este formato es nuevo para todos pero esperamos también sacarle el mejor provecho tanto para ustedes como también para nosotros bien sin más que decir espero nuevamente que ustedes sus familias y sus seres queridos se encuentren bien que económicamente económicamente perdón este espacio esta crisis a nivel nacional e internacional no genere tantos inconvenientes para ustedes y por último el pedirles y el apelar nuevamente al autocuidado muchachos y chicas bien recuerden que este virus lo matamos usted y yo quedándonos en casa les mando un fuerte un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero vernos nuevamente un abrazo digital para ustedes y éxito en sus vidas y exito y exito y exito